La vida es una fiesta de emociones breves e intensas que activan nuestra energía, que nos lanzan a la pista de baile al son de divertidas y valientes melodías, emociones que nos guían hacia encuentros inesperados con personas que cambian nuestra vida para siempre. Encuentros con compañeros de baile con los que aprendemos que la felicidad es un sentimiento contagioso, una emoción que se extiende con facilidad y que nos hace conectar con el niño que todos llevamos dentro. Con ellos marcamos los pasos de baile que cambian el rumbo hacia un futuro lleno de nuevos proyectos. Amigos con los que calibrar la brújula de las emociones y ser libres, creciendo juntos y al ritmo de la música que queramos bailar. Con los que es fácil ser uno mismo y coordinar un movimiento que lo cambia todo. Amigos con los que perder los miedos y ser capaces de alcanzar cualquier reto. Compañeros con los que celebrar la vida. Porque hoy podemos cambiar el futuro juntos. Porque juntos somos grandes. Porque además de ser profesionales de la educación, en Nova School, somos una gran familia. Let's be the change.